Con el permiso de la mesa directiva, con el permiso también de mis compañeras y compañeros legisladores, estimadas y estimados ciudadanos, después de las guerras de exterminio entre los hermanos y entre pueblos opuestos por sus formas de pensamiento, creencia o color de piel, las pandemias se han convertido en los enemigos más poderosos que debe de enfrentar la humanidad, inclusive en nuestros días. Al discurso que ensalza la globalización y que trata de unificar al mundo bajo esquemas artificiales de igualdad, se le opone el hecho de la adecuada difusión del virus de inmunodeficiencia humana alrededor del mundo. Los primeros casos de SIDA fueron detectados en 1980. En 1984 se le identifica ya como virus. En 1996 se descubrieron varios fármacos capaces de combatirlo, pero para entonces ya habían fallecido más de cinco millones de personas, sobre todo en África. Las Naciones Unidas eligieron el primero de diciembre de 1988 para consagrarlo como fecha emblemática de la lucha contra el SIDA, ya que fue ese día, pero de 1981, cuando el gobierno americano registró el primer caso. Desde entonces tanto los gobiernos como la sociedad civil de todo el mundo han dado pasos agigantados para luchar contra esta pandemia que se ha convertido en una de las peores en la historia de la humanidad. El Día Mundial de la Lucha contra el SIDA se dedica a dar a conocer los avances contra la enfermedad causada por la infección del VIH. En un día muy importante como hoy debemos de utilizar esta tribuna porque nos obliga a aclarar un mito, que estar infectados con virus de inmunodeficiencia humana no implica que el paciente desarrolle el síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA. Es también importante porque le recuerda a la población en general, en México y en todo el mundo, a las autoridades de todos los órdenes de gobierno, de los tres poderes públicos, en particular a los trabajadores del sector salud, que la epidemia del VIH sigue latente y que todavía existe una necesidad vital de generar conciencia para poder luchar contra los prejuicios y la discriminación que genera sobre todo el desconocimiento. Para la Comisión de Salud de la decimosexta legislatura queda claro que legislar sobre la salud pública no es nada suficiente. También tenemos que promover la legislación sobre la discriminación ejercida sobre los pacientes de VIH SIDA por parte de los diferentes actores y sectores sociales a quienes se le podría sancionar, pero también invitar a que se sumen a esta causa mundial contra la pandemia. Este día debe ser una oportunidad para reconocer la labor de quienes están involucrados en la prevención, detección y tratamiento de la enfermedad y para que las personas de todo el mundo creen conciencia y rompan estigmas sobre el VIH y sobre el SIDA. Por eso expreso a nombre de la decimosexta legislatura nuestro reconocimiento más sincero a todas las organizaciones civiles quintanarruenses, a todas las organizaciones altruistas, a todas las universidades y a los centros de investigación que directa o indirectamente luchan todos los días contra este mal mundial y sus notorios efectos sociales más negativos sobre como lo es el estigma y la discriminación en la familia, en la oficina, en la escuela o en los ámbitos sociales en donde los pacientes podrían sentirse más traicionados por los suyos, pues son los espacios donde esperan más apoyo moral y emocional y aquellos se los niegan. Actualmente el VIH ya no representa una sentencia de muerte, pues se han logrado grandes avances científicos en torno al tratamiento para controlarlo. Tanto en México como en la mayor parte de los países del mundo se han creado leyes para garantizar la salud y proteger de la discriminación y el estigma a las personas que viven con el virus. Según datos del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA, en México ochenta y siete mil doscientas treinta y dos personas padecen de SIDA actualmente y noventa y noventa y un setenta y ocho viven con el virus del VIH. A nivel mundial, según cifras de la ONU SIDA, se estima que hay hoy en nuestros días unos treinta y seis punto siete millones de personas que viven con el virus. Pongamos hoy nuestro granito de arena desde este Palacio Legislativo para dar fin a la epidemia del SIDA en dos mil treinta como parte de los objetivos de desarrollo sustentable de la Organización de las Naciones Unidas. Celebremos juntos esta lucha contra la discriminación. Celebremos juntos los avances científicos contra esta enfermedad. Celebremos juntos el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Muchas gracias.